El Conca me parece muy bueno ¿Cuánto billete para llegar al level 2000 de BP? Ok, chucha Toma tu cocacho Acá mira, si se acerca que cargue mi segunda Le voy a poner agua Y creo que lo puedo matar A ver, no No se pegó para pegar el crit No tiene mana, va a meter tronco Chucha, hablas Voy a pushar Tengo que pushar la linea Porque ya tengo 6 Y voy a tener este Votaface Y puedo gankear también Puta, no le llego, me mori Ay, weon Ay, me mori, no Ay, me cago Weon Oh, pato, pato Ah, no, no estás abajo, ¿no? La madre ¿Es en serio, weon? Se aleja, weon Puta, se escapó, weon Por no meter el agua 地, por no meter Escapó, te Millionen Si Kanal Entra Tiene 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 Una Tiene 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 y 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